Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal un episodio mas de Malermo Vamos perdiendo en Champions League hay que remontarle al Chelsea Así es amigos super partido hoy Quería darle las gracias a todos los que están participando por los audífonos de Astro Ya mañana vamos a conocer el ganador en Instagram Y bueno también hemos estado haciendo algunas actividades con Coca-Cola También muchas gracias a todos los que han visto las historias Los que han estado en los directos que hemos hecho Y bueno nuestros amigos de Coca-Cola me han dado ahí un link Donde ustedes van a poder ver películas gratis Coca-Cola tiene una plataforma Y he visto que estaban películas como Spider-Man La película de Capitán Phillips que ya me la vi O sea ahí hay películas y ustedes dicen bueno no tengo nada que hacer hoy Pues amigos ahí está el link para que vean películas gratis En Full HD y todo pues hay invitación de Coca-Cola Y como dijo la uña al barro pues vamos al grano amigos Tenemos Champions League Atención octavos de final del 2024 de la Champions Así es amigos vamos perdiendo un 2 a 1 Pero estamos en nuestra casa en la casa del real Partidas de Champions esta noche Se alista el Chelsea para recibir a un Real Madrid Donde el técnico aún no confía en el colombiano Piernas locas Bueno de momento confía en el argentino Martín Malermo A ver la formación Ahí está amigos Vinicius Rodrigo Odegaard Valverde No está piernas locas Oh Marcelo Agachate y conocerlo Marcelo aún le colgando el uniforme está por retirarse Bueno espero que hoy si ya le pongan la titular Porque puede ser su última Champions Y pues que la logre ganar aquí con nosotros Hablando de Champions League como ustedes han visto amigos El Real Madrid y el PSG han llegado a la siguiente fase de la Champions ¿Será que vamos a tener una final Real Madrid contra PSG? Sería muy bueno Se habla mucho de que Mbappé quiere ir al Real Madrid también Pone bueno amigos Se pone bueno todo Ahí están los partidos Aún está Barcelona en competencia Empatando 2 a 2 contra el PSG Ojito Ahí va a sonar el himno Pasa Rodrigo Pasa el argentino Martín Malermo Pasa Odegaard A remontar el partido 2 a 1 Es fácil remontar Es fácil remontar ese partido Tenemos los nuevos fichajes Roberson Pues nada Nos vamos al partido amigos Y de la pelota toca Martín Malermo buscando Llegar a la siguiente fase de la Champions Amigas Lo logrará Pero ahí está Con su primer balón Malermo Partido difícil Un Chelsea crecido Muy crecido Me la quitaron Tenemos equipo Tenemos equipo Es un Real Madrid renovado Un Real Madrid fuerte Bien bajado por parte de Martín Malermo Toca bien el Real Madrid Tiene que buscar su gol rapidito Comenzar la remontadinha Que pase compañero Viene viene Manolo Es que es Manolo A ver si puede salir el Real Madrid Ya puede salir con Odegaard Ahí está Bueno El pase que me saco ahí a Rodrigo Rodri Ahí viene Rodrigo Amigos Entra segundo palo Malermo Vinicius Ahí está el primer amigos Gol del Madrid Sí señores Se pone el partido 2 a 2 1 a 0 aquí hoy No sé por qué no cabeceo Malermo Porque creo que Ese cabeceazo Lo teníamos más que ganado Quiero ver la replay Ahí venía El centro es espectacular La verdad Llegamos todos Oh No sé por qué no la cabeceo Malermo La verdad Pero grande Vinny Con este marcador Estaríamos clasificándonos A la siguiente fase De la Champions En el Rodrigo Oh Oh bueno Qué triangulación hermano Viene Ahí está en fuera de lugar Oh qué gran pase El ataque rápido amigos Otra vez que un Rodrigo Que hace buenos pases Bien Valverde Sí, sí, sí El desmarque El desmarque El desmarque Estoy en fuera de lugar ya Oh qué pase Valverde Sí, sí señores Sí, sí señores Dos a cero Bueno, yo estoy Yo no estoy haciendo nada En este partido No estoy haciendo nada Ahora tenemos que evitar Que el Chelsea marque un gol Porque si marca un gol Nos obligaría a penales No puede ser No puede ser ¿Quién es el defensa? Vaya dormido Valle hijo hermano Casi nos clavan el gol Métale, métale fuerte Métale fuerte No puede Que pase Bueno, la bajó con la mano Eh, la bajó con la mano No puede ser hermano Dos a uno A penalti A este momento A penalti Yo le dije La bajó con la mano Quiero ver el mal A ver, a ver, a ver El pase ha sido espectacular Bueno, 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 bueno Oh, con el pecho No, baja Increíble Buen gol Uh, de una Tocamos bien Valverde ¿Me tienes ahí? Sí señores Es Vinny Está entrando Vinny Oh Gol de Malermo Amigos Se pone el partido Cuatro a tres Martín Malermo Pase espectacular De Vinicius Se la pone Como con la mano A la cabeza de Malermo Después del taco Increíble, la verdad Me la pone No llega Gómez Tómala Qué gran cabezazo Venciendo a Kepa Y con esto Lo pone a ganar Al Madrid Amigos Tómala Bastante solo Malermo Nada que hacer Gómez Zidane celebra El gol de Malermo Es que he tenido Todo el partido Encima a Gómez Y a Manolas Y no me dejan hacer nada Son muy buenos Defendiendo Cuatro goles en Champions Para Martín Malermo Sale Rodrigo Entra ataque Takefuse Es que va Va al verde Va al verde Bueno Bueno Vini Te dije solo Sácalo Uuuu Y va para adentro Qué grande Andrew Qué grande Andrew Robertson No Le pegó Mordido Amigos Le pegó Era el gol Atención No puede Qué pase Pero qué pasa Estamos viendo Minuto 78 Si nos marcan Perdemos Cinco minutos Para que el Real Madrid Logra avanzar a cuartos de final Amigos Si el balón lo tiene Malermo Uy Es que Manolas es buenísimo Uuuu Taque Está solo Taque Aguantalo un poquito Taque El centro nadie Valverde intenta de cabeza Y balón para que pa Y le quedan dos minutos En este momento Sabe el Chelsea Un gol y no se eliminan Gana 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 Duro 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 arriba Duro arriba Amigos Qué gran pase Me la pones Ay De dónde salió Este No Dos minutos No metieron el gol Aquí Culpa de Malermo Si señores Apague y vámonos Apague y vámonos Eliminados A menos que Robertson 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 Pártale Uff Qué cerquita De quedar eliminados Póngela Que pase Se la juega con todo Malermo Y pita el árbitro Si señores 3 a 1 Malermo la figura Ahí está nuestra hinchada Celebrando Yo creo que si Malermo tuvo que haber sido La figura Porque metió ese último gol Que nos dio la clasificación Serían contentos Porque el partido No era nada fácil Bueno Werner Tendrás un excelente futuro Yo sé que sí Pero el futuro es ahora Y el futuro es Malermo Por todos lados Se repite el gol de Malermo Por todos los canales de televisión Porque ha sido un espectacular gol Tómala Se la cambió a Kepa Atención que el Ajax Le gana al Spurs Bueno Creo que es el marcador final Ajax 3 Spurs 2 Real Madrid Avanza Aún no juega Ni Manchester Ni el Piamonte Bueno no ha jugado Nadie más Por supuesto Tenía que aparecer Malermo En todos los noticieros Malermo marca el gol De la victoria Atención que Gabriel Jesús Gana el primer jugador Del mes Del Barcelona Bueno Bueno Sian Le vamos a pedir Un descanso Contra Tenerife Porque quiero estar al 100 Para jugar contra el Atleti Así que Si volvemos este partido Creo que a Tenerife 3-0 Y le ganamos Sí señores Pedimos un descansito Allá Sian Porque Si hay que llegar En buenas condiciones Para jugar contra Contra el Atleti Que es un partido difícil Atención Convocados para Argentina Malermo Jugamos contra el Atleti Y Argentina Versus Colombia El equipo de piernas Locas Y el loco No sé si aquí está el loco Creo que sí está el loco Bueno ya lo veremos Primero vamos contra el Atleti Bueno de hecho Ya ni tengo ganas De jugar este partido Porque quiero ir Contra piernas locas El Atleti Con un equipo Bastante cansado Yo feliz Marti Alemar Todos cansados ¿De dónde vienen? Deben estar jugando Copa O algo así Y por eso vienen tan cansados Nosotros vamos a jugar Como Malermo hoy Solo pedimos una cosa Que no se lesione El día de hoy Martín Malermo Porque siempre Cuando quiero jugar Un partido importante Malermo se lesiona No sé qué le pasa O sea La maldición de Malermo A ver está amigos Todos listos Para jugar contra el Atleti Que ruede hoy la pelota Rápido Porque me quiero ir Para Argentina Río la pelota Tócame Malermo Vamos vamos equipo Vamos equipo Balón para Odega Ya me tienes ahí Ya me tienes ahí Buen desmarque Tenemos Encerradísimo El Atlético Qué gran pase Qué jugadón Y saca el primero amigos Qué jugadón Qué jugadón Buen gol Sí señores Se junta Rodrigo Y Martín Malermo Está en perfectas condiciones Para ir a enfrentar a Colombia Diez goles En la liga Bastante bien Para hacer la primera temporada Con el Real Madrid A ver quién corre Chao papá Toca muy bien Valverde Un poquito de magia Valverde Qué gran pase Tóca con Valverde Bueno 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 No será este El equipo de los mágicos Qué pase Ay no me la entendió Amigo No me la ente Pero si era Clarísima la jugada En el Atlético También tiene muchísima calidad Ojito Que pase No puede Qué Por dónde le pasó Qué falso Que pase No Qué falso Qué falso Miren el pase más falso Que yo haya visto hermano Por el medio de las piernas Pero qué me estás contando Un pase perfecto Martial Pues uno a uno 12 goles para Martial Vaya El goleador ahora No puede ser No puede ser Equipo No puede ser Equipo Pero qué errores defensivos Más infantiles hermano Pues ahí está A punta de rebotes Este equipo nos está ganando Véalo No Qué pase amigos Los que están jugando El Atlético Nos están rompiendo Entre Entre Joe Felix y Martial Nos están ganando todo Miren los pases Quedan solos siempre Bueno equipo Ahí verá si ganan o no Que nos clavan El tercero Bien Buen pase No puede ser Qué pase más malo Recuperarla 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 Otro rebote más No puede ser amigo El tipo de los rebotes Mala suerte la verdad Tienen otro rebote Joder El rebote Partido no lo ganamos Ya ni hay chiste hermano Y aquí yo Solo corriendo contra el mundo Ya me lo fui Ya me lo fui Buen pase No Como la vas Como la vas a levantar Ahí Viene el Emar Uff Tampoco Urto El cuarto Amigos Vaya goleada Que nos iban a pegar aquí En nuestra casa Vinny Chao papá Te la puse De forma espectacular Haz algo Inventate algo No sé Está jugando solo Vinny Está jugando solo Los dos Pégaselo Sigue jugando Vinny Pero si Le mete la mano Ya ahí está Vingo Nomás que en el cuarto Ahí está Bueno Tapadón de Courtois Amigos No tenemos nada En el Real Madrid No defienden Es que no hay defensa Me mandaron calientito Para jugar contra la selección Colombia Amigos Partido con la selección Argentina Enfrentamos a Colombia La pregunta es ¿Estará pierna locas? ¿Estará? Oye El portero Amigos El portero No han llamado Al loco René Es arbolea El delantero Es pierna locas Y asprilla No No me han puesto A mí No me han puesto A mí En el partido Tengo que simular Lo que El técnico no me convoca Ganamos 2 a 1 Metió gol Chocorrama Los Elso Metió 2 goles Y lo peor de todo Es que contra Bolivia Si me van a poner a jugar Ahí está amigos Malermo contra Bolivia Malición Estamos listos Estamos listos para enfrentar A Bolivia Aquí en La Paz Vamos de visitante Soy con Argentina Sumando otros 3 puntitos Le ganamos a Colombia Partido que no me pusieron Es que No puedo tener tan mala suerte Nunca me ponen en los partidos Importantes O me lesiono O algo pasa O pierdo No sé hermano Uh que grande Como juega Argentina Amigos Entregando cuerpo y alma Intenta irse Malermo Toco atrás Valo para Los Elso Comienza a tocar a Argentina Buscando el primero Ahí está Malermo Los Elso Uy a ver A ver Yo lo vi Yo lo vi Que pase Acuña amigos Pase De Martín Malermo 1 a 0 Que visión la de Malermo O sea Ojalá me hicieron los pases A mi así Pero no me los hacen así La visión Acuña El número 6 El pase espectacular Ibero Le quedó muy fácil Me mandó para Malermo Oh Me entró fuerte Me entró fuerte Pero no la termina Perdiendo Malermo Que es muy buen Indicio Hacer el pase O no hacerlo Solo juega el individual Malermo Amigos La cruza Si señores 2 a 0 2 a 0 La altura de La Paz No afecta La selección argentina Malermo Corre como nunca Siempre que los equipos Van a jugar a La Paz Que es una ciudad Que queda muy alto Pues Tienen miedo De que Se cansan muy rápido Los jugadores Pero Malermo Aquí con pulmones De acero Corriendo Hoy se viene Bolivia Con todo Atención Álvarez Que grande Que grande Franca Uy La salida Rápida Argentina Saracho El número 5 Corre más Que Malermo Hermano Oh Que gulazo Que gulazo Amigo Martín Malermo Fusiló Fusiló al portero 3 a 0 El paseo Ha sido espectacular La verdad Le ganó Al defensa Puf Mal amigo Fusiló al portero Eh, eh Me pegó Bueno, no importa Míralo por el centro Lo tenía solo Pavón Y no hizo el pase No, Pavón Que cojo Bolivia Tirado totalmente Al ataque A ver si encuentra Un descuentito Gana Malermo No, no, no No hay lesión No hay lesión Suma 0 Comienza a tocar Bolivia Amigos Ojito que puede encontrar El descuento que busca Bienvenides Saca de una Bienvenides Esa Malermo La baja de cabeza Muy bien Los Celso A ver si la cambia de frente Viene el cambio de frente De Los Celso Malermo termina ganando Vaya pase de cabeza Sí señores Es Montiel Acuña Chao papá Que pase me vio Las entramos O no las entramos Le rompe la cadera Malermo Uh, penal Uh, penal Amigos Se volteaba Malermo Candia Le termina golpeando Por la espalda Se viene el cuarto Venía la jugada ahí Aguantó Y tómala Lo desestabiliza amigos Penal clarísimo Viene Martín Malermo Últimamente me han tapado Todos los penaltis amigos Va a curarlo fácil Bien engañando el portero amigos Se pone 4 a 0 Malermo Triplete Hack trick de Malermo Atención que completamos Con la selección argentina Cinco goles Uh, ojito que Malermo Estaba desmarcándose Para marcar el quinto El quinto No puede ser La zurda amigos Es la pierna coja De Malermo Uy, que pase Oh, Benítez Atajadón Atajadón de Benítez Gánala, gánala Vamos Vamos Argentina Uy, que pase Por favor Palacio Espérala No Otra vez la zurda Porque me queda siempre Con la zurda Venía el gol de Malermo Amigo No Se termina llevando el balón Martín Malermo Tres goles Tres goles Tengo varias oportunidades De marcar más goles Pero bueno Le quedaron con la pierna Coja Tiene que entrenar un poquito Más la zurda Con la derecha Le pega muy bien Y cabeza también Pero con la zurda Es un desastre Total Malermo Pues sumamos tres puntos A ver si con estos tres goles Entenden que me ponen Partidos más importantes Contra Colombia Contra Brasil Contra Chile No sé Contra Uruguay Pero siempre En el primer partido No me pone Y en el segundo Si me pone Ojito amigos Tenemos rival De los cuartos De final de Champions Es fácil Contra el Monche En Glassback Este partido Hay que ganarlo Creo que solo nos queda Ya ganar Lo que sería la Champions Porque la liga Está muy muy difícil Barcelona nos saca Ya más de 10 puntos Y es que perdimos Contra el Atlético Que era un partido Importantísimo Lograremos remontar La liga muy difícil Ya en dos meses Así que amigos Si quieren más De este modo carrera Dejen muchos me gusta No olviden pasarse Por el link de Coca-Cola Que está aquí en la descripción Para que puedan ver películas Que es totalmente gratis Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos